RUMBEROS ESTAR Abandonado, hoy me hice Replicaste campanas pa' tu al marchar Vanidosa, que te crees Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores miras Llorando este amor Dejarás de quererme, tal vez Olvidarte jamás Música Tocale, tocale Los RUMBEROS ESTAR Música Abandonado, hoy me hice Replicaste campanas pa' tu al marchar Vanidosa, que te crees Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando tus errores miras Llorando este amor Dejarás de quererme, tal vez Olvidarte jamás Olvidarte jamás Música Estás escuchando Música Música Música